¡Hola, dulzuras! Bueno, pues hoy les voy a enseñar todo lo que es la mansión del Copatizio Vénganse, les quería hacer uno en vivo desde aquí, pero por problemas técnicos no los podemos hacer Pero ahorita van a conocer la mansión y todos sus recovecos, vénganse Miren, aquí está, esta es la fachada del hotel, está súper padre, súper colonial Ese ruido que escuchan se los voy a llevar a conocer, vénganse Todo esto es la fachada del hotel, miren qué hermosa está Vean Oh, y además el sol está delicioso Miren la vegetación Y ahora vénganse, ese ruido que escuchan Esto que ven aquí y escuchan, a ver si se ve un poquito Esto es el parque nacional aquí en Uruapan, miren por ahí, a ver si se ve A ver si logran ver un poquito Espérenme Ahí creo que lo pueden ver mejor Ahí nace el agua que nutre a toda la ciudad de Uruapan Oh, y es tan relajante dormir con este sonido de agua Está súper rico dormir con este ruido del agüita y de las cascadas y todo Ahora vénganse, vamos a entrar al hotel Miren, por aquí es la entrada Ay, esperense, es que hay un poquito de piedras Miren, esta es la entrada Está hermosa, es un hotel muy familiar Un hotel súper padre Se los súper recomiendo Además está súper decorado Ah, súper padre, miren Esta es la entrada de la recepción Vénganse Miren qué hermosa está Miren qué hermosa está Se los súper recomiendo Les voy a dejar el link de reservaciones abajo En el video Y cuando estén viendo este video Nosotros ya no estaremos Pero Ahorita lo checan Vean, está súper padre Miren nada más esos muebles Están hermosos Vean Miren qué padre está el hotel por dentro Está hermoso A mí me encantó Miren Por ahí al fondo Está el restaurante Se come delicioso Miren, ahorita están haciendo La alberca Que la tienen súper limpiecita Miren Vamos a acercarnos Porque es muy temprano Decidí grabarles muy temprano Para que tampoco esté Este Como incomodando a los huéspedes Ya saben Entonces Así ahorita súper temprano Aquí son las siete y media De la mañana Y miren qué bonito Y despejado está el cielo Ay no, de verdad Que las postales Son hermosas aquí Miren Esta es otra ala del hotel Y miren cuántas plantitas hay Está hermoso todo esto Vénganse Está súper hermoso Se escucha también porque hay muchas fuentecitas Miren Les enseño Hay fuentecitas chiquitas aquí Hay fuentecitas chiquitas Que también están Haciendo la función relajante Aquí hay una Miren, vénganse Acá está otra parte del hotel Se ve hermoso todo De verdad Todo está súper Súper Verde Súper bien cuidado Con un estilo muy colonial Muy de Uruapan Está súper hermoso el hotel A mí me súper encantó Miren Miren Estamos rodeados Todos esos árboles son del hotel Pero más atrás Esos grandotes Son del Parque Nacional De Uruapan Miren qué hermoso Vean nada más Ahorita les enseño Otro pedacito de otro lado El sol está Todo lo que da Vean Ahora vamos a subir Estas escaleritas Uy me encantó el hotel Vean Todo lo tienen Súper cuidado Miren Esa es la alberca Las habitaciones Todo eso Todo eso Son habitaciones Todo eso Son habitaciones Acá está el restaurante Esta es la carpita Donde puedes comer Al aire libre Y acá está el bar Y ahorita vamos para allá Vean El sol está todo lo que da ¿Vieron? Pero está hermosa la construcción Miren Todo es súper colonial Los jardines Están súper bonitos Todo está Hermoso En la mansión del Cupaticio Miren Está hermosísimo Y esto colinda con el Parque Nacional Miren Aquí ya es el parque Hacia allá Está súper padre Le mando un besote A Yuri Que nos atendió Súper bien En el hotel Yuri Un besote A ti Y a todo tu equipo Son súper profesionales Todo está delicioso En el restaurante Las habitaciones Están impecables Todo 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 el hotel Está súper recomendable Cuando vengan a Uruapan Tienen que quedarse En la mansión Del Cupaticio Está hermoso Ahora vánganse para acá Miren Ahí en el fondo Está el restaurante Que se come Delicioso Y hacen Aquí hacen El panqué de plátano Que se acuerdan Que les Este Mencionamos Que está delicioso Bueno Aquí lo hacen Aquí pueden venir a comprar El panqué de plátano Que está súper delicioso Y también Descubrimos Y también Descubrimos Que hacen Unos muffins Como de zanahoria Que están Deliciosos Igual que el panqué De plátano Después Los vamos a hacer Está súper delicioso Le mando un saludo A Yuri Que es súper buena Anfitriona Nos atendió Súper bien La verdad es que Estos días que estuvimos En Uruapan Estuvimos súper atendidos Súper 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 Bien atendidos Y comimos Delicioso Aquí Le mando un besote Ahora vamos a descubrir Otra parte Del hotel Miren Miren Qué hermosa Postal Y vista Desde aquí Qué hermoso Y está Súper soleado Nos tocaron días Súper soleados Miren Está Súper Padre Está Súper Padre El hotel Y está Lleno de Plánticas Como a mí Me gusta A ver si Tratamos Bueno A ver si Ahorita Ponen las Jaulitas Que les digo Que van aquí Y hay unos Pajaritos Que todo el día Se la pasan Cantando Muy Delicioso Miren Está hermoso Hermoso De verdad Tienen que venir Si les gusta Como que pasar Mucho Si les gusta Estar Rodeados De naturaleza Relajados Están las afueras De Uruapan Y no se escucha Absolutamente Nada De ruido Duermes Delicioso Solamente Escuchas El El Caer del agua Las habitaciones Están súper Confortables Súper Equipadas Miren Esta vista Es de mis Favoritas Miren Está súper Bonita Y está súper Verde Todo 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 O sea Esta es la vista Cuando sales De tu habitación Esta es la vista Que ves Lo primero Que ves Al salir De tu habitación Es esto Miren Díganme Si no Está súper Hermoso El hotel Vean El área De piscina Los camastros Todo Está súper Padre Ahí Son más Habitaciones Ahí Creo que También son Más Habitaciones Miren Vieron Por todos lados Escuchan El relajante Sonido Del agua Vénganse Ahora les voy a enseñar Ahorita que no hay huéspedes Les voy a enseñar Un pedacito Del restaurante Para no interferir Vénganse Miren Ahí está Ahí puedes desayunar Súper a gusto Miren Allá está el restaurante Ya Aquí entran al restaurante Cuenta con gimnasio Por supuesto Miren Oye Está súper padre Vieron Vénganse Vean Vean Qué bonito Está decorado Todo Está súper Decorado Colonial Ahí está El gimnasio Vamos a ver Por acá Qué hay Hay salones De eventos También Miren Aquí Subes A un salón Que está Cerrado Obviamente Por Que no Hay Eventos Ahorita Miren Vean El detalle De los muebles Vean Todo el hotel Está súper Decorado Con este estilo Tan Tan Padre Y tan De Uruapan Y tan Del estado De Michoacán Miren Qué bonito Cuadro Todo está Súper Decorado Así Ahora Vénganse Vamos a subir A ver Si está Abierto El gimnasio Vénganse Aquí Está La suite Yuritsi Que es La suite Para Lunas de miel Todo Es la suite Este Luna mielera Qué hermoso Vean Vean Esta es la suite Nupcial De la mansión Aquí en Uruapan Vean 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 Nada más Qué Padre Está Vean La decoración Oigan Esto debe de caber En mi maleta Esta debe de caber En mi maleta Vean 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 Nada más Vean Qué hermoso Así van A recibir Hoy A sus huéspedes Aquí en la mansión Vénganse Miren Hay pétalos De rosas Esta es la suite Nupcial Por eso Está así Vean Nada más Qué hermoso Aquí en la mansión Está Hermoso Miren Ahora vamos Miren Nada más Miren Qué hermoso Está Vean Nada más Ay Está hermoso Vean Nada más Miren Aquí ya está todo Para La feliz Pareja Vean Qué padre Ve Miren Miren Vean Nada más Qué buen gusto Vean Los muebles Yo me enamoré De los muebles Miren Nada más Todo Muy Muy Hermoso Esto Es La suite La suite Nupcial De la mansión Aquí en Uruapan Michoacán Miren Ahora Vámonos Para acá Ay no Me encantó Me encantó Miren Aquí está Aquí está El baño Vean Nada más Qué bonito Está decorado Me encanta Me encanta Me encanta Miren Aquí está El baño Ahora vamos Vean Nada más Está Hermosamente Decorado Y así Muy love Vean Qué padre Aquí estoy Vean Nada más Su tina Ya muy romántica La cosa Vean Nada más Qué lindo Vean Nada más Qué lindo Qué lindo Está Súper Padre Vénganse Para que Vengan A pasar Su luna De miel Vean Los detalles Por favor Vengan Aquí a la mansión Está Hermoso Hermoso Ahorita Les enseño Otra parte De afuera De la mansión Pero esta es La suite Nupcial Vénganse Vamos a conocer Otro pedacito De la mansión Escuchan Qué bonito Se escucha El caer del agua Miren qué bonita postal Y el sol Está hermoso Nos tocaron Unos días Hermosos Miren Todo rodeado De vegetación Verde Está súper Súper Delicioso Venir A la mansión Miren Vamos a darles La vuelta Para que vean Nuestra habitación Da la entrada Miren Aquí otra vez Está el parque El ruido De la cascada Que les enseñé Hace ratito Otra vez que venga Me voy a escapar Al parque Para grabarles Un videito Sales al balcón Esta es la vista Y por ahí Esta vamos Miren qué bonita Está Tampoco no Parece de postal De Parece una escena De una postal De un Cuadro Está Súper padre Espero que les guste Este videito Compártanlo Y Denle Muchos likes ¿Qué les pareció Este recorrido Súper chiquito Un tour Súper chiquito Por todas las instalaciones Del hotel Para que lo conocieran Les dejo Abajo del video El link de reservaciones Y los números Donde Pueden reservar Hay partes del hotel Que no se las pude mostrar Porque hay huéspedes Y no quiero incomodarlos Y nos faltó Un poquito más De La otra ala Pero Ya están Este Los huéspedes saliendo A desayunar Y ya están Este Algunos en la piscina Entonces No quiero interferir Nos vemos En un en vivo Próximamente Adiós 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 Adiós